Hola, soy Christian Sturm, soy el gerente de ventas de D&B Audio Technique de Alemania para todo el mercado de Latinoamérica. Les invito a conocer nuestra marca junto con nuestro distribuidor en Chile y Bolivia que es la empresa Ergen Music en Santiago de Chile. Ellos son los distribuidores exclusivos para Chile y Bolivia también. Entonces, pónganse en contacto con Sergio y su equipo para conocer nuestra marca. Estamos en contacto con ellos continuamente para proyectos, para capacitaciones y damos todo el soporte con nuestro equipo de Latinoamérica. Les invitamos a que conozcan a Ergen Music, el sonido en tus manos.